Bueno, en primer lugar, lo que quisiera transmitir en nombre de toda la corporación es el pésame más sentido de esta corporación por el fallecimiento de tres gijoneses ilustres, Antonio Suárez, Luis Redondo y Víctor Alperi. Hemos considerado desde la Junta de Gobierno que habrá que buscarles en breve un espacio público en la ciudad que reconozca, bueno, yo creo que todo lo que es su labor profesional y su vida es muy conocida, pero a mí me gustaría destacar dos cualidades que concurren en las tres personas, que son la generosidad que mostraron en vida para con el pueblo de Gijón, para con la ciudad de Gijón y que los tres eran tres buenas personas. Eso es lo que yo quisiera sobre todo destacar.